Alberto Samudio y su esposa Roxana viven en el Valle de la Estrella, en la zona del Caribe de Costa Rica. Juntos han criado a sus hijos Anthony y Vanessa y a su sobrina Julie. Cada mañana ellos se levantan muy temprano y se preparan para las labores diarias. Ella en las múltiples tareas del hogar, él en las fincas bananeras. La casa que habitan les pertenece. Ha sido fruto del trabajo realizado por Alberto en los bananales de la Standard Fruit Company de Costa Rica. Samudio labora en el campo. Por ser un trabajador muy experimentado, la empresa le asigna varias hectáreas de banano para que ejecute en ellas las prácticas agrícolas adecuadas para generar una buena cosecha. Cuando su padre lleva una hora de intensa labor en el bananal, los niños salen de la casa hacia los centros educativos. Vanessa asiste a clases en la escuela de la Guaria, donde es alumna de segundo grado. Su prima hermana está en el Colegio Agropecuario del Valle de la Estrella, donde además de materias académicas y computación, recibe lecciones sobre el manejo de animales de granja, como caballos, vacas y cerdos. Como Alberto trabaja desde la madrugada, casi siempre ya está de vuelta en su casa a media tarde, justo a tiempo para llevar a su mujer a la clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ser una persona destacada en su comunidad, Alberto Samudio fue electo por sus compañeros como representante de los trabajadores en el Comité Permanente de Relaciones Laborales y gracias a ello realizará una labor muy especial. En vez de presentarse al campo, irá a la empacadora, donde se producirá un hecho relevante. Así lo informa Domingo Salgado, el administrador de la planta. Ok, buenos días compañeros. El día de hoy va a haber un evento, un evento especial, donde hoy se va a empacar la caja mil millones, aquí en este boxito. Vamos a tener la presencia de nuestro gerente general, don Danilo Román, y así todos tenemos que estar atentos y muy vivos para la hora del conteo de cajas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Desde el año 1956, cuando la Standard Fruit Company decidió instalarse en Costa Rica, fue precisamente en esta planta donde se procesaron los primeros racinos. 50 años y tres remodelaciones después, la planta aún sigue en pleno funcionamiento, produciendo banano de la mejor calidad para los mercados de Norteamérica y Europa. Domingo, Valerio. Sí, adelante, don Valerio, buen día. Buenos días. Domingo, ¿cuántas cajas faltan para empacar la caja mil millones? Ah, ya casi, ya casi estamos con la caja mil millones. Faltan unas 300 cajas más o menos, unas 300 cajas. Ok, aquí está don Danilo Román, el gerente general. Ya vamos para allá, gracias. Los registros de la empresa son precisos, y siendo el Valle de la Estrella uno de los centros más productivos del país, es lógico pensar que de aquí debía salir la caja de banano mil millones. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aunque ha variado mucho la tecnología bananera a través de los años, los trabajadores costarricenses mantienen el mismo cuidado y esmero en la cosecha y empaque de la fruta. Ser trabajador bananero en el Caribe costarricense es toda una forma de vida, de un nivel muy superior a la de otras labores agrícolas de Costa Rica. Muchas generaciones de bananeros han dejado su huella de trabajo honesto en la historia del Valle de la Estrella.